Se sintió mortificado por la forma en que el personal de seguridad ciudadana le exigió que retire su bicicleta que había dejado estacionado dentro de la Plaza Mayor, mientras realizaba trámites en una de las oficinas de la Municipalidad de Trujillo. Ante la ausencia yo de haber encontrado un lugar donde poner mi bicicleta, y al venir a hacer un trámite acá a la Municipalidad, como siempre he venido a encadenar acá mi bicicleta, porque ¿dónde más voy a colocar mi bicicleta? Los serenos han hecho un operativo acá de cinco personas, me han dicho que hay una ordenanza 045 de la Municipalidad de Trujillo, en donde se impide la colocación de la bicicleta aquí en este poste. Asimismo señaló que no hay ningún cartel o anuncio que indique que está prohibido estacionar bicicletas en el centro histórico, y pidió haya estacionamiento para dichas unidades de transporte. Lo que yo pediría es para empezar que cuando hacen obras públicas, tengan la conciencia de citar a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, para que sepan, por ejemplo, que tendrían que haber estacionamientos para bicicletas. Los ciclistas no somos enemigos de la ciudad, pero ellos están comportando como enemigos de los ciclistas. Por su parte, el gerente del proyecto Patrimonio Monumental de Trujillo, señaló que viene estudiando la posibilidad de poner un paradero en el centro histórico para los ciclistas. Yo puedo llevar mi bicicleta andando, pero montado encima de bicicleta no puede ser. ¿Dejarla ahí no puede quedarse? No, porque no es un estacionamiento de bicicletas. Tenemos un plan para más adelante hacer, dentro del sistema de movilidad urbana sostenible, vamos a hacer unas paradas de bicicletas, pero ahora mismo no. Se conoce que en la ciudad de Trujillo hay muchos ciclistas que esperan se respete sus derechos y que las autoridades hagan algo en favor de los ciudadanos que practican este deporte.